¡Que mi corazón dobalizaje! ¡Que yo se da, que yo te salva en el que real! ¡Que mi corazón dobalizaje! ¡Que yo no cubriamos todo! ¡Con el amor que Dios humita! ¡Que yo soy mi vida salvación! ¡Que mi misión con Cristo vivo yo! ¡Que con Dios con su amor! ¡Que mi corazón dobalizaje! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!